Peña tampoco tuvo el control de su sucesión y tuvo que, a pesar del apoyo de esa vieja prensa corporativa que se convirtió en el aparato operativo de Enrique Peña Nieto con miles de millones de pesos entregados, tuvo que ceder ante el empuje el avance de López Obrador y millones, millones, más de 30 millones de electores que lo apoyaron. Así que todo el mundo, todos los presidentes a partir de Salinas perdieron el control de la sucesión presidencial. Y yo lo dije, Enrique, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el control de su sucesión. De él sale el proceso, porque él es el líder de Morena, él ya dijo que ya va a entregar el bastón de mando, pero es el líder, él creó el partido, él creó las encuestas, así que tiene, dije, tiene el control de la sucesión, va a ser como él lo diseñó cuando era el líder de Morena, así quedó, así va a ser, y está caminando. Y él también, de a su manera, él impuso, no la impuso, pero él empujó la sucesión de Xochitl Galvez y la iniciativa privada a Claudio Quis González, Alito Moreno y Marco Cortés cayeron en la trampa del presidente. La verdad es que el presidente es un tipo, es un animal político, como se dice en el buen sentido, y está empujando la sucesión bien para apuntalar el país. Y esta sucesión cayó en ese juego verdaderamente, y tú lo dices bien, vamos a volver a creer en otro Peña Nieto, vamos a creer de nueva cuenta en un Vicente Fox que estaba, no, mira, hay que ver a Xochitl, hay que ver a Xochitl, no por lo de las gelatinas, no por su falso indigenismo, no, hay que ver la cara que aparece en un evento, hay que verla, y hay que ver cómo se ha desinflado, mira, ayer lo platicaba Yamel Esquivel, que ha cubierto parte de su campaña, y cuando vino a Toluca, 200 personas en Toluca, y en Metepec, otro tanto, bien poquitas, pero cada que aparece es para abrir la boca y decir una burrada, lo mismito que Vicente Fox, ¿quién lo va a creer? Y entonces por eso digo, mira, el presidente, el presidente sabe lo que está haciendo, la verdad, mis respetos, hoy además da una clase de política, de política y de política partidista, verdaderamente, a veces, a veces Toño, es un placer escuchar al presidente, y por eso también, por eso también, es bueno seguir las mañaneras, si algo tiene López Obrador, es que es en parte historiador, y la ha vivido en mucho, la ha estudiado, así que este, mira, lo de Xochitl, verdaderamente es un juego, lo de Xochitl es una farsa, mira, ¿por qué obligaron a todos a renunciar? Pues porque si hubieran llegado a sus elecciones primarias, habrían descubierto que es una farsa, y a esa farsa se prestaron, ¿quién? Beatriz, todos, 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 Beatriz Paredes Rangel, Santiago Ucrin, Enrique de la Madrid Cordero, todo mundo se prestó a esa farsa, y le entró esa farsa, es un montaje, pero son especialistas en montaje, Toño, el juego del tapado tenía su chiste, en realidad podemos seguirlo hasta Porfirio Díaz, pero yo lo retomo con Adolfo Ruiz Cortines, porque verdaderamente lo perfecciona, es un tipo que adora jugar el dominó, y hace el destape de Adolfo López Mateos, como un juego de dominó, y lleva sus fichas y lo hace presidente, y tiene su chiste, la historia del tapado, hoy no hay tapado, el presidente lo había adivinado, les adivinó quién iba a ser su candidata, y mira, yo digo que la oposición cayó en su juego, porque una vez que empiece a marchar la máquina electoral de Morena, yo lo platicamos ayer, Toño, ¿la va a aguantar Xochitl Galvez? Claro que no, 23 estados acaban de perder el Estado de México, el mayor poblado, así que mira, pero la historia, la historia del PRI, la historia de la caída del PRI, la historia de este destape, que no es destape, que lo hizo el presidente López Obrador, hay que aclararlo, a él hay que darle el crédito, y hay que darle el crédito de que está en proceso, de que ayer platicamos la desaparición del PRI, mira, yo creo que en 2024 sí va a ser la tumba del PRI, estoy convencido de eso, pero hay que decirle a la gente, mira, la caída del PRI no se da ahora, con Alejandro Moreno, tú tienes razón, la caída del PRI se da en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari convence a la dirigencia de esa época del PAN, Héctor Álvarez, el jefe Diego, y algunos otros por ahí, Luis H. Álvarez, discúlpame, Luis H. Álvarez era el dirigente del PAN en esa época, los convence Carlos Salinas, a Luis H. Álvarez, a que Diego los convence de aprobar, de apoyar el fraude, lo llamaban el fraude patriótico, y el PAN acepta, el PAN acepta convalidar el fraude, imponer a Carlos Salinas de Gortari, ¿a cambio de qué? a cambio de cuotas de poder, y les entregan gubernaturas, más diputaciones, senadurías, y finalmente les entregan la presidencia con Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari hace las reformas respectivas, para que un mexicano, hijo de extranjero, o de extranjera, pueda ser presidente de la república, así que ahí empieza la caída, porque además se corrompe el PAN, absolutamente se corrompe, tanto que en un momento dado, Diego Fernández de Ceballos, avala o propone la iniciativa para quemar las boletas electorales de las elecciones de 88, que demostraban que había un fraude escandaloso, así que empieza la caída, Toño, empieza una caída, ciertamente suben al poder, lo tienen absoluto, pero no saben gobernar, se corrompen, se corrompe Vicente Fox, se corrompe Marta Sagún, así que el PRI y el PAN se empiezan a extraviar en un proceso para hacer dinero, en un proceso para imponer un sistema en el que solo ellos pueden ganar, en un sistema que creen que pueden mangonear y que pueden construir a través de incondicionales hasta que llega Andrés Manuel López Obrador y les demuestra que es otra cosa, les demuestra que el PRI es un partido muy débil porque institucionalmente no tiene algo que lo soporte sin presidente de la república y el PAN tampoco, el PAN tampoco porque nunca se preparó para gobernar, se preparó para corromperse, así que lo de Xochitl viene siendo en realidad yo digo un mérito del presidente porque una vez que se eche a andar la maquinaria de las elecciones en noviembre, en noviembre cuando empiece el proceso electoral en serio, no ahorita, lo vamos a ver el miércoles después de cuando se den a conocer las encuestas o la encuesta madre de Morena vamos a ver otro tipo de partido vamos a ver otro tipo de participación política la oposición el PAN el PRI Claudio X mira, nunca menciono el PRD Toño porque tú y yo sabemos que ya está muerto pero hace mucho pero el PAN el PRI y Claudio se van a van a saber lo que es una maquinaria electoral ahorita están contentos están tratando de disfrutar y por otro lado Toño hay que decir por qué obligar a renunciar a todos los precandidatos porque si llegan a una elección primaria se habrían llevado una desagradable sorpresa de por si ya se la habían llevado entonces lo que están tratando es de cuidar de proteger su inversión que eso es Xochitl Calves una inversión una inversión a futuro están pensando que si gana la presidencia se la van a repartir bueno de hecho ya hay señales muy claras de que Alejandro Moreno quiere ser el presidente de la Cámara de Diputados a partir del próximo primero de septiembre cuando inicia la 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 sesión de la 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 legislatura este su último periodo de sesiones entonces este ya hay todo ese todo ese entramado de arreglo de concertas sesiones y en ese contexto no se ve la crisis del PRI no se ve la crisis del PAN pero se va a ver a partir de noviembre cuando empiece verdaderamente ese proceso electoral los van a aplastar Etoño a Morena yo creo que va a ser muy despiadada y tiene que serlo con todos los cuidados que merece porque recuerda dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del Instituto Nacional Electoral todavía están los viejos resabios de la derecha y en el la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo dices la 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 ministra presidenta Norma Piña que dijo ante ayer si no me dan los 84 mil pesos va a haber inestabilidad es decir hay una amenaza golpista así que Morena tiene que ser cuidadoso pero no este va a entrar con todo y los va a aplastar Etoño los va a aplastar después de toda esta burla que hace esta farsa de la oposición Morena tiene que aplastarlos y tiene con que tiene este capital político las elecciones lo han consolidado como un partido y el PRI viene de crisis en crisis lo mismo que el PAN sin nada que lo represente sino un actor una actora como en su momento pasó con Felipe con este con Vicente Fox Quesada y con Enrique Peña Nieto Otoño y ya para cerrar que andas en el corre y corre hoy rápidamente le pido al equipo que por favor nos grave tenemos una y claro